Bueno, mi nombre es Benel López, tengo 19 años, vengo de Puerto Rico, Dorado. Este, pues acá he pasado una experiencia muy bonita, este, mirando los colegios, haciendo tryouts, showcase. Entiendo que hay muchas oportunidades para obtener un colegio, ser drasteado, un profesional, pero tienes que trabajar duro, fuerte, porque acá la pelota, en todos lados la pelota es la misma, pero tienes que trabajar fuerte en todos los momentos, este, siempre acá lo primero que tiene que estar pendiente a los estudios, porque primero 95% son los estudios y 5% es béisbol, y nada, le doy muchas gracias a mis familiares, primeramente a Abril Delgado, y sobre todo todo el tiempo, Dios primero y después, lo demás viene, después, tú sabes, béisbol.